Los trucos para un cachopo perfecto en cocina con aceite de erujo de oliva. Pon un filete de ternera en film transparente y golpealo, para que quede fino y tierno. Salpimenta y pon queso unmental sin llegar a los bordes y después queso azul. Coloca el jamón medio centímetro afuera para que selle el queso. Cierra con otro filete espalmado y recorta. Envuelve y pon dos horas mínimo en la nevera. Pasa por huevo y pan rallado y deja que seque media hora. Pon aceite de erujo de oliva en una sartén y fríe por ambos lados. Así el relleno nunca se sale, guárdatelo para no perderlo. ¡Gracias!